Hola Capri, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, este es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos para ex pareja, primera quincena de diciembre, en este caso te tocó a vos Capri. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene. Para eso vamos a utilizar la baraja del tarot egipcio para ver las energías predominantes de cada pregunta. Continuamos con baraja Rider White, sacamos un consejo del tarot de Yosén y sacamos un consejo de Madame Lenormand. Así que tenemos mucha, mucha data, como siempre digo Capri, conectá con la energía que es para vos, el mensaje que tiene para vos el tarot, lo que se adecua a la situación que estás pasando y lo demás vuelve al universo porque es una lectura general y es para otro Capricorniano o Capricorniana. qué siente, qué piensa, qué piensa, qué hará al respecto. Ok, bueno, muy buena carta en la acción, buenísimo. Vamos a desplegar Rider White. Te recomiendo Capri que veas el video de la quincena anterior, lo pincho acá arriba, así, bueno, va siguiendo el libro de la historia, cómo fue cambiando, sí, o bueno, para bien o para mal, o bueno, qué estuvo pasando en todo este tiempo que quizás no pudiste conectar. Así que te invito a que mires el video, ahí te dejo los enlaces. Muy bien. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Ok, ¿qué era al respecto? Bueno, bien. Perfecto, vamos a sacar un consejo de pollo zen. La transformación, el arcano mayor de la muerte. Súper extra carta. Y sacamos la norma. El sendero, la elección. Uf, qué lectura para vos Capricornio. Bueno, antes de comenzar con la interpretación, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streaming, tarot en vivo, no te lo esperas, están súper divertidos. Ahí te pincho un video para que veas. Te recomiendo que, bueno, nada, estés en la familia, súper no, son súper divertidos. Y bueno, tenés la oportunidad también de conocerme y tener una lectura conmigo. Compartí este video con algún amigo o amiga que esté pasando por alguna situación y quiere un consejo del tarot. Y no te olvides de dar tu apoyo con tu like, ¿bien? Vamos a empezar Capri. Bueno, en cuanto a los sentimientos, me sale la carta de la indecisión. Es los enamorados de los arcanos mayores. Estamos viendo acciones que queremos que sean totalmente lo opuesto. Una persona que, más allá de la situación que hayan pasado, sabe que siempre va a tener la indecisión en cuanto a si su corazón sigue todavía con ganas de probar algo nuevo con vos. Con ganas de que vuelvan a expresarse y vuelvan a decirse como cuando tuvieron ese momento de tanta entrega de sentimientos. Y bueno, estamos viendo una persona que si tuviera una oportunidad, agarra el caballo y te lleva la copa, el corazón, en tu mano. Sigue involucrada, sigue involucrado sentimentalmente hacia vos. Eso está más que claro. Anhelos, pensamientos de amor, ilusiones. La ilusión de que vuelvas a entrar en su vida y que le expreses lo que sentís por él o por ella. Son todas cosas que reprime, yo veo. Que lo tiene adentro y bueno, en algún momento va a explotar. Bueno, al salirme la torre invertida, cuando sale invertida me pongo súper contenta. Porque bueno, cuando sale al derecho habla sobre, bueno, la destrucción de una pareja, ¿sí? Pero al salirme así, invertida, para mí que esta persona, más allá de que sabe que esta estructura, esta situación terminó, se cayó, ¿sí? Sigue ahí, sigue estando ahí. Es como una caída eterna, digamos. Y bueno, por más que se haya venido abajo esa estructura, se resiste totalmente a la caída, ¿ok? Y bueno, eso pasa porque claramente sabe que el pasado finalizó, pero que tiene mucha fe de que esto vuelva a renacer de raíz. Que se pueda construir algo que pueda ser mucho más interesante. Que esto es una reorganización. Un aprendizaje. Y bueno, más allá de la situación que hayan vivido, es algo que si se destruyó, se puede volver a construir con una base más sólida. De eso habla la carta. Tiene el corazón súper, súper involucrado y la indecisión de su vida, el amor, es poder discernirlo de una vez y hablarlo, charlarlo, tener una conversación de corazón a corazón. Su deseo, su anhelo es expresártelo, está claro. Mientras tanto, lo tiene ahí guardado. En cuanto a los pensamientos Capri, me sale el jerarca, que es el arcano mayor del papa. Nueve espadas, cinco de oros, tres de oros. Él mentalmente está triste, no está bien. Me habla de una persona que claramente su mente la tiene involucradísima con los sentimientos. Es como que está todo mezclado. Al salirme en el área de la mente, el nueve espadas, me dice que esta persona en este momento tiene mucha incertidumbre, mucha desilusión, desorientación. Y acompañarme con el cinco de oros, que es algo que materializa, o sea, tiene una desilusión enorme con la situación de ustedes. Eso está claro, ¿sí? Mucha desilusión. Porque yo creo que esta persona te veía como su compañera, como su equipo, como su equipo, donde podía confiar, podía resguardarse. Esta es lo que su mente en este momento estaría vibrando, ¿sí, Capri? Estamos viendo acá signos para que, bueno, vayan conectando con la lectura y con sus ex. De Leo. Muchos signos de tierra. Tauro, Virgo. Vemos también Sagitario. Aries. Bueno, en fin. Géminis. Sí. Ahí más o menos les dije algunos signos que pueden estar conectando. Igual es una lectura general, como dije anteriormente. Y, bueno, en el caso de que tu ascendente sea Capricornio, claramente también esta es una lectura para vos. Y podés sentirte súper identificada con las características. Y es una lectura espejo. Así que la idea es ver bien, bien qué dice cada carta. Y, bueno, en este momento vemos corazón involucrado, donde tiene sentimientos súper reprimidos. Pero le encantaría tener la oportunidad de expresarlos abiertamente. Me sale el Papa, que también habla mucho de la decisión de tomar, de la decisión del regreso. Que tiene que atravesar todavía este dolor. Todavía tiene que pasar por este dolor. Al tal punto de sacarlo de su vida para poder reiniciar con vos. Y lo sabe, ¿eh? Él o ella entiende toda la situación. Está más que claro. Acciones a futuro Capri. Bueno, esta carta prácticamente me habla que se fue con la mente y no con el corazón. ¿Sí? Que... Rey de bastos. Estamos viendo a una persona que tiene mucha indecisión. Pero que cuando tiene que tomar la decisión, se pone el Rey de bastos encima. Y te manda un mensaje. Y aparece y te llama. Porque la templanza es la carta de las comunicaciones. Así que esta persona quiere tener comunicación con vos. De alguna manera. No sé en qué situación están ustedes ahora. Si forman unas parejas o están solos. Pero esta persona... Me salen muchas cartas de acción. De llamada. De vuelta. No dije reconciliación. Sino de aparecer. Si hace mucho tiempo que no ves a esta persona... Yo creo que en esta primera quincena Capri la ves. Hablas con esta persona. Se ven. Vuelven a conectar. Esto lo veo en las cartas. Me sale lo Yosen. La transformación Capri. Es una super carta. Porque te deja un mensaje. Y te conecta mucho con la espiritualidad. Y con lo que uno aprende en esta vida. Y estamos viendo acá que claramente van a encontrarse dos personas totalmente diferentes. Que tuvieron su enseñanza de vida en lo que vivieron. Que aprendieron. Que escucharon la voz de la conciencia. Que escucharon en su interior. Que entendieron lo que pasó. Y esta persona está en este cambio. Está en esta transformación. Que es una sanidad interior que están teniendo. Así que es super positivo. Va a ser una persona muy optimista. Que claramente sabe que van a encontrarse dos personas que tuvieron una transformación completa. Y acompañarme de la norma en el sendero. Estamos viendo de eso. Sobre qué decisión tomar. Porque, a ver. Él o ella entienden. Que tienen el corazón involucrado. Y que algo hay que hacer. Hay que moverse. Accionar. Muchos signos de fuego. Muchísimo. Y bueno. Vemos que. Su corazón. Si es por su corazón. Va para adelante. Si es por su mente. Todavía decisión. Porque tiene que realmente sentir que esto ya quedó en el pasado. Y que puede reformular otra relación. Reinicio. Acciones. Me sale rey de bastos. El sol de los arcanos mayores en acciones. Vemos transparencia, brillo, comunicación, calidez. Desnudez de sentimientos. No sentirse vulnerado ni vulnerada. Así que. Muchas cartas. Donde hay sol, brillo. Y. El sol es eso. El sol es ver a una persona. Que te recorra esa energía por todo el cuerpo. Claramente esta persona lo siente todavía. Todavía tienen algo de esa vibración. Y sabe que es una oportunidad. Que cuando tengan la oportunidad. De ir para adelante. Eso está claro. Donde. Se ve mucha felicidad entre ustedes. Así que Capri. Para hacerte un resumen. Se ve corazón involucrado. Se ve mente. Aún en etapa de sanidad. Pero con muchas ganas de compartir cosas con vos. Decisiones. Transformación completa. De raíz. ¿Sí? Algo totalmente radical. Una persona cambiada. Con otros pensamientos. Con mucha madurez. Independientemente de que hace mucho o poco no se ven. Yo creo que esta persona quiere. Quiere verte. Y quiere entregarte sus sentimientos. Quiere expresártelos. Va a haber comunicación esta primer quincena. WhatsApp. Lo que fuese. ¿Sí? Así que Capri. Me encantó tu lectura. Vamos a ver qué pasa en la segunda quincena. Si ya hay una unión. Y una reconciliación. Pero yo veo que esta persona. Va a volverse a acercarse. O sea. Va. A dar señales de vida. ¿Sí? Capri. Te dejo la oportunidad de que me dejes tus comentarios. Abajo de este video. ¿Qué te pareció? Si. Siempre digo que mientras tengan. Buena onda. Y no sean falta de respeto. Los dejo en el chat. Miro todo lo que me escriben. Siempre conecto con las lecturas. Y con lo que me dejan de comentario. Compartan este video a algún amigo o amiga. Si todavía no te suscribiste. ¿Qué esperás? Hacelo ahora. Suscribite a Supernova Tarot. Así cuando actives la campanita. YouTube te avisa cuando estoy haciendo el streaming. Tarot en vivo. No te los pierdas. Ya llegamos a los 17.000 suscriptores. Así que estoy súper feliz. Nos vemos en el próximo streaming. Tarot en vivo. Te mando un beso grande Capri. Y en un ratito subo otro video de primer semana de diciembre 2019. Beso para todos.